Un saldito muy especial para mi promotora de artista María del Carmen hasta Colombia. Esta canción la dedica a ella, Las llaves de mi alma. Este es mi servidor, el ángel de la música ranchera. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes enterar a la hora que tú quieras, Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, Pero que quieres que haga vida mía, Si el corazón lo ve, Tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, Los llevo en mi mente noche y día. Tú me pido que deje de querer, Después que te entregué la vida mía. ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Ya he tratado de sacarte de mi vida, Yo no puedo quererte limpiamente, Pero, pero que quieres que haga vida mía, Si el corazón lo ve, Tan solo siente. Tu boca, tu boca, tus ojos y tu pelo, Los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte, Después que te entregué la vida mía. ¡Gracias!